Mientras tanto, el jefe interino del Departamento de la Policía de Atlanta, Rodney Bryant, imploró a los agentes que se han ausentado esos días que regresen. El número de agentes que se han reportado enfermos ha subido a un número inusual desde que dos expolicías fueron acusados penalmente por la muerte a tiros de Rashard. En una conferencia de prensa, el fin de semana, Bryant rogó a los agentes que respalden a sus compañeros y recuerden que por qué se convirtieron en agentes. La agencia aún no ha compartido el número exacto, pero Bryant dijo que los recursos del departamento tuvieron que cambiar para cubrir la escasez de elementos. Al menos nueve uniformados han renunciado desde junio. Las explicaciones para reportarse enfermos varían e incluyen a los que cuestionan su entrenamiento, los que se ausentan como forma de protesta y los que se sienten incómodos por ver a sus colegas acusados penalmente en una situación que no ha sido investigada a fondo.